Beatriz. Hola, San Bernardino. Cuéntame a quién quieres hacer una bromita. Sí, pues a mi compañero José María, que hace poco le apareció una suscripción en el móvil del canal. Y ahora quiero que le digas que ha comprado una enciclopedia. Venga, vamos allá. Sí. Hola, buenos días. Soy Alfred Dominador, le llamo del canal. No, no me interesa. Lo digo por la suscripción que tiene hecha con nosotros. No quiero ninguna suscripción, no quiero ninguna suscripción. Deme de baja, por favor. Que yo no me he apuntado a nada. Que me dé de baja, por favor. Vamos a ver, esto es por el... ¿Usted se ha suscrito lo que es a la enciclopedia de cocina que tenemos que enviarle? Que no quiero nada, que yo no he solicitado nada, por favor. Que me dé de baja. Son 254 euros la enciclopedia. Por favor, que me dé de baja. Por favor, deme de baja ahora mismo. Sí, pero yo... Inmediatamente. Sí, vamos a ver. ¿Esto quién lo ha comprado? Que yo no lo he comprado, que yo no he comprado nada. Que me dieron de alta ustedes solos, que yo no me he dado de alta en ningún sitio, que no voy a pagar nada. Pero, ¿y entonces para qué vuelve usted a suscribirse lo que es a la enciclopedia? Que yo no me he suscrito en nada, que no me he suscrito en nada, señor. Ya tiene que tirar el teléfono a hacer puñetas. Entonces no tiene que dejarle usted el teléfono a los niños porque sucede esto. Pero vamos a ver, que yo no tengo niños en casa, que no tengo niños en casa. Por favor, que no quiero nada. Yo puedo cancelarlo, pero la suscripción la tiene hecha. No, no, pues cancele todo y me da de baja en la suscripción, por favor. Sí, pero lo digo porque... Lo digo, dígame la dirección para enviarle lo que es la enciclopedia porque la... Que no quiero nada, que no voy a comprar nada. No, pero si lo ha comprado. Si es que lo hago, lo he comprado. Que no he comprado nada, que es de empresa, macho. Que yo no soy de la empresa ni siquiera, que yo soy un trabajador de la empresa. Por favor, no me metan estos líos. Y entonces, ¿cómo lo compra usted con el teléfono de la empresa? Es lo que no entiendo. Esto es lo que hay que hacer. Irále a la varita, que yo no he comprado nada. Pero es un segundo que lo voy a dejar aquí anotado, pero claro, dígame la dirección para enviarle... Que no, no, no voy a decir ninguna dirección porque es que no quiero nada. Si es que se lo van a comprar. Es que voy a llamar ahora mismo al jefe de la empresa y que no pague. Pero el jefe de la empresa, ¿qué tiene que ver con la cocina? ¿Le apasiona la cocina al jefe de la empresa? Que no, que no le estoy... Es que no lo entiendo, es que no estoy entendiendo. Que nadie se ha suscrito a nada, nadie ha comprado nada. Se lo juro por mi padre, que no ha comprado nada. Pero la empresa, ¿qué tiene que ver con la cocina? Irále a la varita, macho. Ahora ha sido sin querer, lo que sé. Pero yo no he comprado nada, ni me lo ha letra. Ya lo está reconociendo, ahora ha sido sin querer, es lo que está reconociendo. ¿Habrá sido sin querer? Yo ahora le doy de baja, pero la enciclopedia, ¿dónde la mando? Se la come usted, yo qué sé. Oiga, tenga un respeto, caballero, yo le estoy informando, mi labor es informable. Vale, pues yo le estoy diciendo que yo no quiero comprar nada porque no he comprado nada. Mal educado, ¿verdad? Vale, pues sí, soy muy mal educado. No, claro, si la apasiona la cocina. ¿Para qué cojo cocina si yo que me fuera en casa todos los días? ¿Qué cojo de cocinar yo? Que no quiero nada. Tengo que poner una grabación en la que usted va a anular lo que es la enciclopedia. ¿Ya puedo hablar? Sí. Yo anulo la suscripción a la enciclopedia y a cualquiera otra. ¿Y quiero que me suscriban? Y no quiero que me suscriban a nada, que no quiero que me suscriban a nada. Quiero que me suscriban a Andaya de los 40, que yo soy San Bernardino, que esto es una broma que le gastan sus compañeros. Vale. Chema, que se vea. Y lo tata mal por el... Y lo tata mal por el... Ahora di por lo menos que te suscribes a Andaya de los 40, dilo. No, si los escucho todos los días. Los han hecho muy bien. Y lo tata mal por el...